Salí del rancho Y una boca va a compensar Pero no sé creer que fue tan fácil Muchas piedras que me hicieron tropezar Poco a poco me fue la vida Y la cosa se empezó a mejorar Me aferré y le doy al trabajo El de perro que te quiere superar Y con el miedo grande vengo para nada Que mamanezco y es que a mí me da la gana Que puedo dar ese buen gusto Con amigos y la banda No, no me lo siento Y no me lo siento en la vida Y la importancia es que no te puedo decir a mi vida Que soy un tonto pero sabe todo Soy entre mi y la mía Y la importancia es que no te puedo decir a mi vida Humildad te la traigo conmigo Si a mi enferma me me ama Y aunque me hace falta su presencia Me cuidan desde el cielo y en mi corazón está Amado y respeto la amistad Saben que soy feliz con lo que tengo Y las buenas que visitan Conmigo pueden pasar Y el medio grande vengo para nada No me digo si es que a mí me da la gana Te puedo dar ese buen gusto con amigos y la banda No, no me repito yo de nada en esta vida No importa el reino, no importa el reino, no importa el reino No, no, pero sobre todo soy Enemigo de la mía Enemigo de la mía Enemigo de la mía